Hola Alejandro, muy buenos días. Empezamos otra semana en la que la actividad de lluvia va a ser constante. Los nublados también empiezan a presentarse y a extenderse ya desde primeras horas del día. Así que a lo largo de este lunes esperamos que esas condiciones favorezcan y luego se desarrollen algunas lluvias mismas que ya podrían ocurrir hacia la costa del Pacífico y que después se acerquen a la zona norte, al valle central posterior. Estarían llegando hacia el Caribe, así que es otra vez una semana en la que la actividad de lluvia va a ser constante. Y en cuanto a las temperaturas, hoy llegamos a los 28 grados para Liberia, bajo este cielo mayormente nublado que ya había ocurrido desde la semana anterior y que gran parte de esa semana seguramente va a mantenerse cartago, 16 grados, con cielo mayormente nublado. En el caso de Punta Arenas, 22. En el Caribe, 25. Guadiles, con 21. Y en el caso del Valle Central, Heredia, Alajuela, sin descartar lluvia, la temperatura avanza. Pero llega solo a los 23 grados en el caso de Heredia, 25 en el caso de Alajuela. Y nosotros acá en la capital llegamos como mucho a los 23 grados, combinado con cielo mayormente nublado. Y estos aguaceros que no paran, van a continuar para hoy por la tarde de la mañana. Es una posibilidad del 40% y al llegar la tarde, en unas horas más, como mucho tendrán alcance del 60%, que es de por sí importante. Al llegar la noche, baja la temperatura y no disminuye la posibilidad de lluvia, no desaparece. Esperamos que continúe en este 40% y los aguaceros de forma ocasional. El transcurso de la semana será de la misma forma, muy inestable, con cielo mayormente nublado. Será el próximo miércoles, cuando quizá haya cielo parcialmente soleado, pero va a continuar la presencia o el desarrollo de esta lluvia. La temperatura al amanecer será de 23 grados, de 17, corrijo. Y por la tarde, llegando a los 23, 25 grados posterior. Lo que resta de la semana y sobre todo para el viernes, que inicia fin de semana, habrá mayores alcances en cuanto al desarrollo de algunas lluvias. En Costa Rica continúan las lluvias. En Panamá también mucha de esta actividad en el transcurso de las próximas horas. Así que desde Honduras, Salvador, Panamá, Guatemala, todos esos países con altas posibilidades de lluvia, porque justo acá es en donde el paso de ondas tropicales es cada vez más constante. En Tegucigalpa, llegamos a los 26 grados, lo mismo que en San Salvador, 22, nada más para Guatemala en el transcurso de las próximas horas, mientras que en Panamá la temperatura estaría subiendo por lo menos a los 29 grados. Ese está el reporte del tiempo y así empieza la semana. Continuamos con más información. Buenos días.